La soledad es triste y linda cuando la conoces, a veces asesina, a veces tierna, y todos la llevamos dentro, pero no todos los días se presenta, y por siempre nuestra compañía. A veces caemos en espiral, queriendo ver una luz al final, y a veces solo queda en un querer, con una calle de sueños, igual de sola que mis adentros, que la casa. Y ahí vamos de nuevo, por la milésima vuelta, esperando comer algo, y uno se cansa de buscar apetito por más delicioso que parezca, hasta veo grisace la comida, quizás como mi vida. Mi madre decía, viste bien para lo que sea, y siempre porto traje para dejar un elegante cadáver, si es que me toca irme hoy o mañana, pero desespera no poder comer, de hacer nada, porque no hay ánimos de nada, solo de querer vivir, y ahí vamos con frustración a intentar vivir. Y aquí estamos, cara a cara, voz y marioneta. No somos más que pensamientos errantes en cuerpos vacíos, esperando a ser devorados vivos por el mundo, o a devorar a los demás. Sobrevive el más fuerte, ¿no? Y bueno, me devoraron hasta el alma, solo siento dolor y vacío. Se lo llevaron todo, absolutamente todo de mí se lo llevaron. Y todo se cae a pedazos, lentamente todo, como ruinas antiguas, como un imperio destruyéndose. Y me cansé de buscar la luz donde no la hay, porque nadie me escucha. Condenado a la rutina, a ser todo una y otra y otra vez, ahogando mi mente en la nada. La televisión no aporta absolutamente nada, y nunca lo ha hecho. Ven miseria a mí, y ponme mi corona de espinas diaria, y quítamela si esta noche no me atrevo. Gracias, por quitarme todo lo que era, lo que tenía y lo que tendré. La vida es absurda, ¿no? Y esta es mi noche, y esta es mi vida. ¡Suscríbete al canal!